El despliegue que se ha hecho en nuestra comunidad autónoma a través del contrato Conecta Aragón, que se firmó en el último año de gobierno del Partido Popular, se desplegó la tecnología en el territorio aragonés con una tecnología no escalable y que no puede mejorar. Era algo así como pensar que Internet no iba a mejorar a lo largo de los años. Eso no puede ser. No podemos hacer despliegues que no puedan mejorar con los años, porque las infraestructuras de digitalización van a mejorar. Y ahora consumimos 30 megas y dentro de unos años consumimos 100, y probablemente el futuro sea consumir un giga. Por lo tanto, necesitamos hacer un despliegue en serio, como se ha hecho en las grandes ciudades. Un despliegue con fibra óptica que permita dar el salto rápido y con muy poca inversión al 5G, que necesitamos mallar nuestra comunidad autónoma con unas infraestructuras de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahora no podíamos reinvertir. Todo lo que ya estaba mallado con una tecnología de baja calidad no se podía volver a invertir. Conseguimos que el Ministerio cambiara esa normativa que nos permita reinvertir. Y ahora desde el Gobierno de Aragón anunciamos la semana pasada que se van a invertir 9 millones de euros extra para poder seguir desarrollando esa tecnología, más los 11 que ya ha anunciado el Ministerio y los fondos que llegarán europeos. Yo creo que es el mejor momento para asegurar que Internet llegue a cada rincón de Aragón y además que llegue con calidad. Gracias. 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 Gracias.